Música Y volvemos de nuevo a este tercer clasificatorio de la SL Masters Volvemos de nuevo con la semifinal entre el equipo de Arctic Gaming y el equipo de Mad Lions Y de nuevo me acompañan el señor Rarum, muy buenas ¿Qué pasa, Senniki? Y también el señor Riddle ¿Qué dais, Senniki? Y bueno, pues después de un primer partido que me interesa para Mad Lions Vamos al segundo ¿Y qué creéis que podemos llegar a encontrar en este segundo partido? ¿Repetirá situación o repetirá planteamiento el equipo de Mad Lions? ¿Arctic intentará modificar alguna cosita? ¿Vas tú? Venga, a ver qué sucede Yo francamente espero ver quizás un cambio de planteamiento por parte de Arctic Quizás tengan en consideración el Werlyb de Jax El Jax de Werlyb al revés Son como hermanos ya Pero es que ese es el tema, ¿no? Hemos visto que incluso en otros equipos cuando juega con Vasconia Ese Jax se le baneaba Ya por si acaso Por si tienen en mente jugarlo Porque yo creo que es un equipo distinto cuando Werlyb tiene Jax A cuando Werlyb no tiene Jax Parte de ser una garantía brutal el hombre con ese campeón Quizás veamos un ban en esa dirección Y a partir de ahí ir trabajando la fase de Pixivans Dentro del partido, dentro de la grieta del invocador Francamente entiendo que hay muchos nervios porque es uno todo o nada Pero ambos equipos en realidad necesitan serenarse Necesitan jugar en League of Legends que ellos saben Y lo primero, cometer menos errores Ya solo cometiendo menos errores y aprovechando de los errores del rival Yo creo que darían un salto cualitativo importante Yo he visto un equipo de Arctic Gaming que son capaces perfectamente De castigar los errores del equipo de Mad Lions Veo que pueden castigar los errores Y veo que si plantean bien un draft Quizás si el equipo de Mad Lions va un poco Tira un poco por 1-3-1 Un poco la misma estrategia Y el equipo de Arctic responde acorde a esa estrategia Yo veo que Arctic Gaming les puede ganar perfectamente Simplemente yo creo que tienen que plantear Esperar que un poco al Lions Fije su estrategia en cuanto a macro, en cuanto a midgame Y Arctic Gaming responder Si Arctic Gaming tiene las herramientas Puede ganarles Porque vemos un equipo de Lions que está haciendo muchos errores Y es verdad que el equipo de Arctic también Pero el equipo de Lions no se espera quizás que hagan tantos errores como están haciendo Y bueno, al final es una teamfight ganada O un varón y tal Y sacas muchísima diferencia de oro Vamos a ver, porque estoy muy expectante a ver lo que hacen en el draft A ver qué es lo que sucede Pero yo creo que esto va a ser un factor Que quizás acompañe a los chicos de MAT Hasta que nos demuestren que son capaces de hacer un League of Legends de un nivel superior Y insisto, no es que sean malos ni mucho menos Son auténticas máquinas Pero el proyecto que tienen detrás Quizás lo que esperábamos o las expectativas que habían generado Era que Rolf estompearan a todo el mundo Directamente barrieran sin problemas Y hemos visto eso, que durante los clasificatorios Han tenido problemas con Team Eretix Han tenido problemas contra The Cloud Gaming Equipos que a priori sobre el papel no les deberían haber planteado ningún problema Especialmente por la apuesta deportiva que tiene esa casa Y ahora mismo los estamos viendo Esperemos que den un paso hacia adelante Pero es que es eso Si juegan a su League of Legends y si no cometen errores Yo francamente, a pesar de lo que hemos comentado Que definitivamente Arctic puede plantar batalla Pero sobre el papel, insisto Los chicos de MAT Lions Si juegan un League of Legends sereno Y un League of Legends racional Y aprovechándose sobre todo las circunstancias Y no dejándose forzar errores Yo creo que deberían ganar sin ningún problema Y deberíamos ver un Rolf estompeo Incluso superior al de la primera partida Aunque no haya sido nada exagerado Pero también, lógicamente, entra el factor de Arctic A ver cómo reaccionan a este 1-0 Porque es lo que comentábamos Estás en un mejor de 3 A un solo mapa de que todo lo que hayas hecho hasta ahora No sirva de nada Y eso, lógicamente, genera muchísima presión en los jugadores Esto va a tener ahora un poco de cabeza fría Al equipo de Arctic Gaming A ver qué ocurre con este segundo draft La verdad es que pinta realmente bien Vemos esa Elise de nuevo baneada Por parte de Arctic Gaming Yo cuando recuerdo hablar de Conator Siempre me viene a la mente la Elise también Bueno, yo creo que es su segundo campeón Insignia Yo al menos de Conator siempre lo he tenido por Jarvan Como comentábamos antes Pero esa Elise, bueno Teniendo a Selfmade Man al otro equipo Yo creo que es la puesta segura Ese NAR fuera también Para que Freight no lo toque A ver qué más vemos Pero quizás, retomando el hilo Banean Jarvan ellos mismos Interesante Esos que tienen un first pick diferente Y yendo a lo que comentabas antes, Riedel Quizás sabiéndote que te vas a enfrentar a Werly O ban o estrategia contra ese Jax Y yo creo que en la primera partida No hemos visto quizás una estrategia lo suficientemente solvente contra ese Jax Sin embargo, el equipo de Lions ha pillado a Jax al ver a Shen Jax en el momento en el que la partida avanza y se tiene que enfrentar a un tanque Sin ningún problema, va a poder hacer speed boost toda la partida Quizás debería Artic plantear guardarse el pick de top para más tarde Para que si Werly quiere pillar Jax Artic tenga una respuesta Es un counter pick preparado para Jax Y si no pillan Jax Pues aprovecharse de eso Aprovecharse de que Werly no va a poder hacer su juego sin problema Una de las cosas también a tener muy en cuenta Es que en el anterior drafteo No hemos visto en ningún momento una Tristana Y es algo raro Porque quizás es la de Curry más jugado en esta etapa O en este meta, mejor dicho En este parche Sí, ha estado bastante ahí Vemos también ese pick de Gragas Gragas que funciona muy bien Incluso contra campeones como Jax Con el pechazo, con el barril Para crear espacios, proteger a tu Curry Funciona también muy bien con asesinos Puedes utilizar esa ulti para aislar a alguien del equipo rival Y entonces fulminarlo a base de skill shots Veremos qué más se compone esa composición de Artic Y volviendo al tema del Jax Francamente, no me complicaría la vida Van al Jax y a correr Me enseñan directamente ese Galio Pero este Galio es muy peligroso, Riddle Porque ese Galio no tiene por qué ir a la top lane Galio que puede ser preferente flex pick Entre top y medio Vamos a ver finalmente dónde lo envían No revelan nada Entre comillas Pillando ese Galio Y el pick de Gragas, como comentábamos A mí me gusta mucho Gragas por el kit que tiene Sirve en cualquier situación Para engage, para disengage Una jungla segura Unos ganks de muy buen nivel Udyr que seguramente sea un placeholder No nos lo creemos Ah, es Tristana Tristanita Es Udyr Lógico y normal La partida anterior es que no ha aparecido Ningún carry así de los que Podemos decir, como son Kalista y Tristana Que son en el tier 1 De AD carries actuales Así que bueno, pues ahora sí que lo asegura El equipo de Mad Lions Turno de Artic Gaming para fijar ¿Y qué podríamos ver acompañando a este Gragas? Pues seguramente pillan botlane ahora Tendrán que decidirse por una botlane Para no mostrar ni medio ni top Twitch parece que va a ser el AD carry Cosa que Twitch y Han Me gusta, me gusta Yo creo que es una apuesta bastante inteligente Sobre todo al ver esa Tristana Te montas una composición con Twitch Bastante protegido ya de saque Con Gragas y con los escudos Y todo el kit de Xana Twitch que sin duda en late puede llegar a equiparar O superar incluso el daño de Tristana Si se juega bien Sobre todo apoyado por esa Xana Con el incensario ardiente Y ojo ese Azir que estaba baneado en la primera partida Lo piquean directamente Y eso sí que no es un placeholder Y hombre, ese Azir Definitivamente contra Twitch es de lo mejorcito que hay Le plantas los soldados y venga A ver quién se acerca Están un poco luchando los equipos en el draft Por ver quién tiene la composición Con más daño, con más protección Veíamos que primero Lions optaba por Tristana Un hiper carry muy seguro Y muy bestia en late game Luego respondía con Twitch Que puede superar perfectamente el daño de Tristana en late game Como bien comentabas Y ahora vemos un Azir quizá para hacer counter a ese Twitch Y que no pueda Que no pueda acercarse Han baneado Syndra Seguramente veamos otro van de medio contra Azir O veamos un van de... Sí, una blanca Vale Y me gustaría ver qué medio van a pillar contra Azir Necesitan quizá una Orianna No, porque Orianna no va muy bien contra Azir Orianna no va muy bien contra Azir Por lo que yo sé Yo creo que si piquearan Orianna Se la estarían jugando toda la partida A la carta de Twitch Sería una composición muy enfocada Alrededor de proteger al Twitch El bufo de velocidad de movimiento Más el escudo Va muy bien con ese Twitch Además del incensario Oriente de Xana Tendrían unos escudos bastante, bastante importantes Pero de nuevo yo creo que el kit de Azir También Galio puede entrar dentro de la ecuación Para zonear a Twitch Es de lo mejorcito que hay Veremos cómo lo plantean Bueno, por lo menos también Ahora estamos viendo que Galio Prácticamente seguro va a ir a top Correcto Por lo que ahora el equipo de Arctic Tiene más libertad ahora de pillar en top lane Sí, a ver si hay alguna sorpresa A ver si hay alguna sorpresa Falta tanto top como medio Para la composición de Arctic Salvo que haya cosas muy extrañas Lulu está baneada, ¿verdad? Sí Me ha sorprendido de pillar Nami por encima de Lulu En mano Rakan, Lulu Turno para Marlain Si cogen Nami Y Nami desde luego que Pinta bien, la verdad Como protección Es buena contra Hanna Todos los supports de sustain Y de utilidad Son buenos contra Hanna En cierta manera También tiene cierto CC Para parar a Twitch O para querer gankear a Twitch En botlane Tienen Bueno Ese Galio En caso de que se quiera mover Vamos a ver qué jungla piquean Que es en lo que les falta Deberían pillar un jungla Más orientado a early game Talilla, curioso ¿Qué os parece esta Talilla? Rarum Buscando quizás Mucho la movilidad Y el apoyo a la botlane Creo que es la interpretación Sobre todo Sobre todo En el early game A ver cómo Como lo plantean A partir del nivel 6 Talilla puede tener Una presión brutal En las líneas auxiliares Presumiblemente El foco va a estar En la botlane Donde francamente Los chicos de Arctic Han puesto Toda la pórbola Toda la chicha Podemos decir Me gusta mucho más Esta vez Lo que ha planteado Arctic Me gusta la composición Del años Me gusta la composición De Arctic Son dos composiciones Muy orientadas a pelear Quizás A Zir Va a escalar mucho mejor Que esa Talilla Pero Talilla Debería poder Vencerle perfectamente En línea Y en mid game Y debería poder Moverse muchísimo Más fácil que A Zir Cosa que Deberían aprovechar Para transicionar A botlane Y que Twitch Consiga ventaja La composición de Arctic Va a ser jugada Alrededor de Twitch Completamente Hanna Dragas Para protegerle Shen Y esa Talilla Que aporta un poco El early mid game Que necesitan No escala tanto Pero ya tienen Todo el escalaje Que necesitan Con ese Twitch Y Layo Sin embargo Apuesta un poco Por lo mismo Con un hiper carry Como es A Zir Un hiper carry Como es Tristana Protegidos por Galio Está muy bien Pero Talilla Debería poder Debería poder Contraestar A Zir Y que A Zir No se mueva Y Talilla Se mueva mucho más rápido Y si Twitch crece Debería poder aportar Mucho más daño Que todo lo que tiene Lions No tiene Engaged Lions Lo que hace que Twitch Debería poder pegar Gratis durante toda la pelea A Zir Tiene que meterse Tiene que hacer cosas Muy raras Galio Quizá una combinación De A Zir entrando Junto con Galio Mucho riesgo Pero demasiado riesgo Y bueno La partida se va a decidir En cómo vaya este Twitch La verdad Y en que A Zir No se fide Si Talilla puede aguantar Muy bien en midlane A Zir Y puede moverse Con facilidad Y ganar esa presión de medio Y Twitch va bien Veo una setup muy buena Para el equipo de Articame Puede funcionar súper bien Quizás el único problema Que le veo Es que si Maktor No hace buenas teamfights Si Maktor es toneado Por el Galio Si Maktor es toneado Por A Zir Entonces sí que van a tener Un problema de falta de daño Porque en late Sin duda No tendrían absolutamente nada Sin ese Twitch Aún así El Twitch estará Brutalmente soporteado Hay que recordar La jugada del submarino Con el propio Shen Los escudos de Los escudos de Jan A todo el kit de Gragas Para protegerle Es una combinación Que puede ser muy muy buena Si Maktor Da el paso hacia adelante Y se pone al equipo Al equipo detrás Veremos también Cómo funciona A Rek'Sai En early El amigo self-made Quizás tenga la clave En la calle central Que yo creo que es la línea Más importante De las primeras etapas Del partido Precisamente por lo que comentábamos Si Taliyah consigue la presión De medio Puede rotar hacia la botlane Y alrededor de todo ese Twitch Se mueve la partida Tengo muchas ganas De ver Qué rutas va a seguir En la jungla Self-made man Para ver si pone presión En medio Si pone presión en la botlane Yo creo que la top lane Estaremos todos de acuerdo Que es irrelevante Más o menos Que nos aportan Lo mismo Y que todas las fichas Están en el Twitch Por parte de Arctic Y la curiosidad Es ver cómo va a reaccionar El equipo de Mad Lions Alrededor de ese hecho No estoy muy de acuerdo Con el pick de Rek'Side Sinceramente Me gusta Porque bueno Te puedo tener unos gankeos En early game Muy brutos Trackear al jungla Sabemos que Rek'Side Un jungla de De una calidad brutal Pero yo creo que hubiese sido Mejor una Sejuani Porque Gragas no te va a dar problemas Siendo Sejuani Y sin embargo Tienes un poco la iniciación Que necesitas Esa ulti de Sejuani En Twitch Por muy bien protegido que estés Una teamfight brutal Si fuerza un poco A Twitch A quedarse detrás A flasear fuera Azir pueda hacer todo el daño Que necesita el equipo de Lions Entonces bueno Rek'Side como que es un poco más Te aporta quizá más early game Y más control de jungla Más gankeos Quizás Lions aportando un poco También por el early game Y que Twitch no llegue A ese punto Donde puede ser problemático Pero el hecho De que tengan Rek'Side Y quizá no algo Como Sejuani Etcétera Pueda ponerle un problema De Lions En el late game Tengo mucha curiosidad Disculpas Por sobre todo La build de La build de Sejuani En la primera partida Lo veíamos Construcción con el encantamiento Del guerrero Dentro del cuchillo furtivo Luego tiraba la cuchilla negra Y luego tiraba Directamente A por el ángel de la guarda Una build con muchísimo Muchísimo daño A ver que build Opta en este En este partido Yo creo que una de las gracias De Rek'Side Es precisamente esa En función de como veas Orientado O como quieras orientar El early El mid Y el late Puedes buildearte De una forma completamente distinta Y seguir teniendo un rol Y un papel Muy importante Dentro de tu Dentro de tu equipo Aún así En esta partida Particular Yo creo que la build Por parte de Self-Mainman Debería ser la build De Rek'Side Tanque Rek'Side Muro Para apoyar a Werly En ese rol de frontlane Porque en realidad Son esos dos pilares Si cae Galio Si cae Rek'Side Y todo lo que viene por detrás Es de papel Sí, la verdad que sí Es carne de cañón Para Twitch También hay que decir Que el equipo El equipo de Lions Tiene un daño brutal Estamos quizás Centrándonos mucho En Twitch Y del papel Que puede desempeñar Ese Twitch en la partida Pero lo mismo Es que tienen Tristana A Tyr Si Twitch Por lo que sea Muere No debería Con el equipo Que tiene Twitch No debería morir nunca Pero si consiguen matar A Twitch Taliyah no va a hacer Absolutamente nada Estamos hablando De una Hanna Que no va a aportar Nada Con Incensario A Xen A Gragas No va a hacer nada Y vamos a ver Una Tristana Y a Tyr Pasando la escoba A lo bruto En fin Muy Muy peligroso esto Para el equipo de Arctic Que quizás Depende demasiado De Twitch En esta composición Demasiado Demasiado A ver hasta que punto Tenían entrenada De esta composición Y a ver hasta que punto Responde Maktor Hay jugadores que cuando Se les pone tanta presión Encima Se crecen Hay otros jugadores Que decrecen El Twitch legendario De las DSL Masters Yo creo que es rayito Claramente Y además En una composición Muy parecida A la que estamos viendo A la que estamos viendo Ahora Y precisamente Hizo eso Echarse el equipo A cuestas En una partida Muy complicada Y en late reventó A ver si Maktor Consigue hacer algo Parecido Pero sin duda La composición que tienen Yo creo que No es una composición Arriesgada Mientras el Twitch Viva Mientras el Twitch Pueda farmear En early Mientras tenga Una fase en línea Relativamente cómoda Y toda la estructura De apoyo que tiene Alrededor Debería permitirle Hacer y sacar Bastante el carro Contra los chicos De Mad Lions Aún así Las mismas Las mismas incógnitas De siempre A ver que pasa Con Tristan A ver que pasa En ese early game Porque la primera partida Lo hemos visto muy claro Al dos contra dos Quien ha ganado Si Bueno la verdad Es verdad Que no tienen Caitlyn No va a poder Ejercer esa presión De early game Y va a poder Dejarles Fuera de farmeo Si tuviera que Decantarme Por quien gana Botlane Al principio Gana Nami Tristana Mucho sustain Tristana Que debería ir Bastante bien En línea Contra Twitch Y Pero no creo Que sea un factor Determinante Las ventajas Que tienen en línea Para sacarles Fuera de farmeo O ganar esa línea De forma Contundente Pueden ganarla Pero a mi opinión Nada significativo Aparte que Va a ser bastante interesante Ver el nivel 6 De esta partida Porque hay que recordar Una de las estrategias Más claras Cuando juegas el combo Twitch con Shen Utilizas la invisibilidad Con Twitch Y justo al nivel 6 Ya lo puedes hacer Ulti por parte de Shen Si lo has perdido de vista Si Werlyb no da el miss Pueden hacer esta jugada De sorprender a la botlane A ver que tal está Nami Porque su kit es perfecto Para evitar este tipo De iniciaciones Falco con la pompa Con la ola Tiene mucho Control de masas Para evitar este tipo De jugarretas Así que a ver Que es lo que sucede Pero sin duda Muchas preguntas Dentro de esta partida Que las vamos a responder Ahora mismo Pues nosotros Que nos vamos ya A la segunda partida Entre Artigaming Y el equipo de Mad Lions Nos despedimos Nos despedimos de Rarum Temporalmente Volverá para hacer El análisis de esta partida Me quedo de nuevo Con Riddel Y de nuevo Tenemos también Esta defensa De 5 puntas No hay jugada De nivel 1 Ya esto se ha olvidado Ya Eso ya no existe Me gustaría Me gustaría ver un poco más De vez en cuando Los chiseos Esos Que se dicen Meterse ahí 5 en una jungla Cazar a uno Guardear la jungla Igual lo intentan Parece que van a buscar El guardear Si Para guardear los picuchillos Sin demasiadas prisas También en el equipo De Artig Por buscar este tipo De jugadas Importante Unos factor Finalmente Como decíais Para Artig Gaming Twitch Va a ser una de las claves Para tanto Para ganar Por parte de Artig Gaming Como para ganar Por parte de Mad Lions En el caso De que puedan llegar A él Y quitárselo de en medio Lo más rápido posible Vemos a Tristana Y la Nami Esperando en el Tribus Por el cual Vuelvan a aparecer Tanto Hanna Como Twitch A menos que decidan Irse Están esperando Pacientemente Los minions Que llegaran En breve Van a ir a línea Tranquilamente Y ya está Y mira Comienzo unos picuchillos Me imagino que Bueno Realmente El motivo de empezar Los picuchillos Porque es Invisibilidad Por parte de Magdor En nivel 1 Curioso Buscando Caste Un trade Sí Bueno Artig Gaming Tiene toda la información Ahora mismo De Del jungla De Mad Lions Que sabe que ha empezado Perfectamente en picuchillos Por ese ward Que pusieron En nivel 1 Y quizá esto Les lee un early game Más tranquilo Sabiendo donde puede Gankear Selvayman Bueno Yo creo que Líneas bastante Tranquilas Mucho farmeo Abajo Dos tanques Arriba Que no No deberían Matarse De ninguna manera Y en medio Quizá Talia Puede ejercer un poco Más de presión Al principio Contra Zir Pero Yo creo que Nada Nada preocupante Para ninguna línea Comienzos muy tranquilos Los dragas Como primer dragón En esta partida A ver si también Priorizan Este dragón Alguno de los equipos Y riddle ¿A quién interesa Más este dragón? Porque obviamente Les puede dar un salto De calidad Bastante Grande luego de cara A los tradeos O las teamfights Fíjate Van a robarle Finalmente El rojo A Ekonathor Buena incorporación De Falco También Para apoyar ¿Ha llegado A robárselo? Sí Se lo ha llevado Con el aplastor Lo ha asegurado Fíjate Como le ha sacado También el nivel entero Y el nivel 2 Ekonathor Este Rek'Sai Que bueno Yo comentaba un poco Que el pick de Sejuani Me hubiese gustado más Pero Claro Este Rek'Sai Que aporta En early game Quizá mucha más presión Que una Sejuani Que tendría más que farmear Y no podría meterse Tan libremente En la jungla rival Como comentábamos También En botlane Que Tristana Nami Debería tener Un poco De ventaja Al principio Deberían pushear Sin ningún problema Sacar alguna ventaja De minions Quizá demasiada En mi opinión 13 a 22 Me sorprende Esta ventaja De farmeo Por parte Del equipo De Mad Lions Que bueno Es que mira Falco Que bien está haciendo Molestando a Mac Quizá molestando Mucho Claro En farmeo A Twitch Que no pueda crecer Rápidamente Más de una oleada Entera que le lleva Y parece que no Para el push La verdad es que No van a poder contar Con la ayuda de Gragas Porque Rek'Sai Muy bien Ha invadido Mad Lions Muy bien aquí Con estrategia Early game De robarle El rojo A Gragas Que va a estar Por debajo Y no va a poder ayudar A esa botlane Que tanto lo necesita Vamos a ver Nivel 6 Como van a los juntos Aquí hay gankeo Viene con Atos En dos En dos En la espalda Por nada Le daba tiempo A flashear Pero bueno Sacaban destello Y Tarilla Con mucha ventaja Como se esperaba Y probablemente Azir Obligado a vaciar Dentro de poco Veis yo aquí Veio ya un momento En el que Mad Lions En la botlane Me refiero Van a empezar a decaer Un poquito Con tanta presión Como están ejerciendo Sobre Jan Y sobre Twitch La torre ya A mitad de vida Con la presión Que están metiendo Es normal Ojo con Araxe Que puede sufrir bastante Echaba para atrás A Sermet Se quedan solo Hiten con los soldados Finalmente Y a ver si puede Salvarse Araxe Buen curar Y primera sangre Finalmente Para Azir Se flaseaba Con Ator Con el barrigazo Y kill Para el jungla De Arctic 1-1 Pero primera sangre Para ese Azir Bueno aquí Azir Muy bien La verdad El último soldadito Conseguía Llevarse la vida De De Talilla De Arse Y Bueno Con Ator Que conseguía Pasar la escoba Aquí podemos ver Un time Que la puede liar Selfmade Se va a escapar Twitch Mira la torre La van a tirar Ya prácticamente Bueno no va a caer Buen escudo Por parte de Quisher Siguiente oleada La tiran Si efectivamente No tienen que tener Ningún tipo de Problema ya Por conseguir Esta primera sangre De torre También En el equipo De Madlions Cuidado Selfmade Sufriendo bastante Por Maktor Ya aparece Con Ator Con el barrigazo Lo fallaba Sobre Sjesla Maná por Falco No tiene maná Tiene el destino disponible Tiene el curable Acaba de gastar Sjesla Selma que se me daba la vuelta Y le metía el lockup A Maktor Muy tocado Cuidado con la bomba de Tristana Aparece el TP por parte de Werly Que la torre Y cuidado con Werly Con el provocar El cronato que se da la vuelta De historia un poquito Intentaba llegar también Freyd Conseguía la kill Finalmente En Sjesla Una kill Para Freyd Sobre Falco Va a caer Freyd Y se la están dejando A Sjesla No se la lleva Selma finalmente Perfecto El equipo de Madlions Saben que El Twitch Es la clave Para el equipo De Arctic Gaming Consiguen Dener agarras En early game Consiguen Tirar la torre Super rápido Denegar muchísimo Farmeo a Twitch El ulti de Shen Llegaba pero muy tarde Werly Que perfectamente Respondía con ese teleport Bueno Twitch había una asistencia Pero Tristana Conseguía una kill más Y el equipo de Madlions Que sacaba Muchísimas ventajas De esa situación Perfecto Perfecto Madlions ahora La verdad es que Muy bien ejecutado En early game Muy bien ejecutadas Esas decisiones Y un Twitch Que va a tenerlo complicado Ahora para recuperarse Si yo pensaba Que la botlane De equipo de Madlions Igual decaía un poquito Pero es que La presión que le han metido Finalmente a la torre Ya no solamente a la botlane Sino a la torre Consiguiendo a minuto 6 y medio Más o menos La primera sangre de torre En botlane Pues yo creo que Ni siquiera Arctic Jugaba con ese pensamiento De que podían llegar A conseguir un objetivo Tan temprano Comentábamos que tenían Un matcha favorable Twitch Hanna Que bueno Va a jugar Aguantar a Tristana Nami Tristana Nami Que tiene ventaja Oh fallaba El combo Bueno comentábamos Que Tristana Nami Tenía una ventaja Y podía Pusear al principio Pero hemos visto Que el push ha sido Tan exagerado Y Gragas No ha podido hacer nada Ese invade de Cell Feynman Que al final Ha terminado tirarlo A la torre muy pronto Van a hacer un swap En el que Tristana Sabemos Lo fuerte Que es tirando torres Con esa E Sobre ellas Y bueno Veo un equipo de madlaños Muchísimo más adelantado Tristana Va a poder tirar A la segunda torre Y Werly Que no debería tener problema Para defender La suya en bot Pueden provocar de nuevo Por parte de Frey Llegaba El curar de Falco Tranquil Y a la torre Ya está a mitad de vida Sí Es lo que te iba a comentar Están jugando prácticamente A lo mismo Frey No tiene forma de defender esto No es un NAR Que pueda Limpiar oleadas Con más facilidad Que un Shen Tiene que esperar A que lleguen hasta Hasta la torre Y ahí es cuando castiga Disesla perfectamente Así que la ejecución Por parte de Marejo Está siendo muy buena Con este cambio de líneas Estaba también sufriendo Un poquito Werly Contra Contra Mactor Y contra Quishet Pero aún así No hemos visto Tampoco demasiados problemas Para el Galio Fíjate que la torre Se mantiene todavía Prácticamente la misma vida Con la torre Que consigue su Buffo rojo Y el Dragon Infernal Que parece ser Que se lo va a asegurar Selfmade Se quedan mil quintos de vida No van a poder robar Los chicos de Arctic Así que Dragon Infernal Finalmente Para Madlions Bueno Como comentabas tú Shen muy difícil Limpiar la oleada Sin embargo Galio lo tiene Mucho más fácil Para limpiar la oleada Y vamos a ver Como Galio Va a poder aguantar Perfectamente Esa torre de bot Y Y Shen terminará Perdiéndola El equipo de Arctic Gaming Tiene que buscar Cambiar esa estrategia Porque Lo que está haciendo Madlions ahora mismo Les perjudica Completamente Yo realmente No termino de entender Otra vez El Shen para Frey No me termina de convencer Tampoco A ver Tiene sentido Con la composición Que están buscando Más defensa para Twitch Bueno Si la posibilidad Apareciendo a Indaraxia Con el muro Exacto Aguantar un poco Se combina muy bien Con Talilla Y con Twitch En general No me parece un pick Que esté mal Pero es que Creo que no es su culpa El que no esté No, no, no Para nada Claro Es que el problema Es que Van a tirar esta torre Sí, pero A cambio de tutora Pero Tristana Está farmeando Completamente sola Azir está aguantando Sin problema Incluso ganando a Talilla Y Werlyb va a poder Defender esa torre Y llevarse todo el farmeo ¿No? Arctic Gaming Que no está consiguiendo nada Consigue una torre A cambio de otra Y Tristana Que mira donde está ya Metiéndole presión Fíjate la torre Que se queda ya Pues está a puntito De llegar a mitad de vida Mitad de vida Se va a quedar Y la presión Que puede Es que es lo que tiene El factor Tristana Lo decíamos antes Justo que en la partida anterior No aparecía Tristana Y estaba abierta Que era lo peor de todo Pero claro Me imagino que dentro del pensamiento De los coach De Malayons y de Arctic Pues igual Esa Tristana No cabía ¿No? En la estrategia Pero realmente Fíjate lo que ha conseguido Jesla con Falco En apenas 10 minutos Sacar dos torres La diapótila de top De tier 1 Y además meter la mitad de vida A la torre de tier 2 Del top Ellos solos Prácticamente sin ayuda Sí Y bueno Es que la torre de tier 2 De top Creo que se ha quedado A un cuarto de vida O algo así Está muy tocada Y van a tener Todo el control De la zona de Todo el control De la zona de Nashor Ahora No sé si decidirán Poder enviar a Twitch A medio Cuando Tristana Haga lo mismo Cuidado con Selfmade Buscando Araxe Buscaba el castigo También en la talilla Pero es muy complicado Este heraldo Tienen que dejarlo Tienen que dejarlo Pero es muy peligroso Pues parece ser Que no va a ser así Macto Que se va a llevar Que vuelen provocar Por parte de Willy Llega el knockout También los mantienen Unidos de Shen Buena definitiva Por parte de Inescapeable Y finalmente es kill Para Falco Acabando con Araxe Cuidado aquí Selfmade Que consigue la kill Sobre con Ator A ver que pasa con Freight Y no de escaparse Que también Buena definitiva Por parte del Twitch Y cuidado Porque finalmente va a caer Esta doble kill Para Selfmade Otra más Sobre Macto Triple Para el jungla De Madlions Y esta jugada No lo entiendo Un heraldo Un heraldo Demasiado forzado Les ha pasado quizá Como les ha pasado Antes con el varón En la anterior partida Lo han hecho ahora Con el heraldo Madlions Se encerraba Desde todas las posiciones Veníamos a Werly Flanqueándoles muy bien Todo el equipo llegando Tendrían que haber dejado De ese heraldo Y al final Mueren No se llevan a heraldo Y el equipo de Madlions Se va a llevar a heraldo Muy bien ejecutado Por el equipo de Madlions Y muy mal ejecutado Por el equipo de Arctic Game Pues heraldo Para Madlions 2-7 en el marcador Favorable para el equipo Del lado rojo Son ya la diferencia 4.000 de oro Más o menos Unos 3.800 de oro Favorables Para Madlions 3-1 en torres Y dragón infernal Para ellos Desde luego que El pico de poder Ya ha llegado en varios campeones En el caso de Tristana Todavía Se está haciendo derrogar Un poquito más Es obvio Es un campeón de ley Pero en el caso Por ejemplo De Azir Con ese moreno Nomicón ya puede Empezar a castigar muchísimo En el traidor De uno para uno Azir ya pega Y el problema es que Comentábamos Como pillamos En esa Talilla Para quizá En early game Tener más presión En medio Poder rotar Y tal No ha podido hacerlo No va a poder hacerlo Azir controla Perfectamente Controla perfectamente A Talilla Talilla se va a quedar Bastante baja de daño En comparación Con Azir Que va a escalar Bastante más Mira la rotación De Madlions Hacia la zona de medio Con este heraldo No va a poder protegerlo A Arty Gaming Va a ser prácticamente Una torre de gratis Para El lado rojo Es la que metió En la bombita rápida Un hit También el heraldo Con el cabezazo Y la torre que va A caer Muy rápidamente Quickshed Que intentaba también Protegerla Pero obviamente No tenía Forma de Darle todavía más escudo Bastante durado De hecho Twitch ahora mismo No pegado suficiente Para que sea un problema Real para Madlions No, no Ni mucho menos Y si por lo que sea Consiguen hacer una cazada Sobre Tristana Azir va a estar ahí Aportando muchísimo daño O viceversa Si consiguen cazar a Azir Tristana va a estar ahí Aportando muchísimo daño Cuidado, cuidado Aquí a la acción Falco que no debería tardar En conseguir ese incensario Y va a ser otra torre más Para el equipo de Madlions Bueno, esto es Demasiada ventaja Yo diría que ya lo tiene Prácticamente Vamos a ver con Hator Si busca un engage Echo Nathor con el barrigazo Se lo cortaba a self-made Que también diría De ese tono explosivo Cuidado con Hator Que puede llegar a caer Definitiva de self-made Echo Nathor que va a morir Kill para Werlyb Se daba la vuelta a Freyde Buscaba el provocar El tanque no llega Una burbuja por parte de Falco Sigue metiendo la presión En la torre de tier 2 del medio La torre que va a caer Muy buena participación De De Yesla En este partido Las cinco torres han caído por él Está el equipo de De Arctic Gaming Bastante fuera de la partida Twitch No tiene nada Tiene un huracán Y bueno No es suficiente Es el único Ahora mismo Que pega realmente Del equipo de De Arctic Gaming Talia Si es verdad que pega Pero Pero es que no No tiene nada Es que Veíamos como Echo Nathor Intentaba iniciar Se posicionaba perfectamente El equipo de Madlajos Para que eso no fuera posible Al final Echo Nathor terminaba muriendo Y les veo una situación Demasiado forzada El equipo de Arctic Gaming Que van a ir terminando Perdiendo torres Y torres Y torres Y que si por lo que sea Inician Twitch no va a poder matar a nadie Y Tristana Y Azir Van a pasar la escoba Completamente No sé muy bien Que pueda hacer el equipo de Arctic Gaming Tiene que intentar Instalear la partida Todo lo que pueda Pero no tienen tampoco Suficiente wave clear Para hacerlo Y que el equipo de Madlajos Va a empezar a controlar La jungla del rival Y todos los objetivos neutrales De forma relativamente sencilla Oye Que no usan los emotes Ahora que lo pienso No hemos visto emotes El pulgar arriba Yo lo spameo muchísimo Pues la novedad Que me imagino Que más de uno Ya lo habréis quitado Por parte del equipo rival Porque se puede quitar Y oye Si te tiltea menos Pues Imagínate No es lo que comentaba ayer Con compañeros Que si tú tienes Ese El emote Por ejemplo Te están castigando Ah bueno Nos comentan Que nos han quitado Que ese L Lo ha quitado Directamente Que dicen Que ya hay demasiado Disrespecto En el tema del honor Y todo esto De las maestrías Pero bueno Me habría gustado Ver también los emotes No por nada Por el salsito Si Para ver como se pican Un poco Bueno Pero bueno La verdad Es que si que es verdad Que el equipo de Madlajos Lo comentaba antes Nuestro compañero Rarum Que si que Esperábamos algo así Por parte de Madlajos Quizás Algo que fue Todavía más potente Por su parte Muy bien jugado Ahora mismo Si te fijas Verly pushaba La calle central En caso de que RT Gaming Busca una iniciación En botlane Verly Va a estar ahí Con esa ultimate RT Gaming Que no podría conseguir nada Esa torre de bot Que veía caer Sin ningún problema Y ahora mismo Ve a un equipo de Madlajos Muchísimo más puesto Muchísimo más fuerte Estratégicamente Y que les está saliendo todo Mira como zonea Madlajos Solamente con ese Es que no puede iniciar Es que el equipo de RT Gaming No puede iniciar Pero en el caso Que inicie a Ciri y Tristana Van a matar a todos Y no van a matar a nadie Tampoco El RT Gaming Porque está Verly Posicionado para una ultimate Lo haces muy sencillo Es el maremoto de Nami Como te quieres acercar Vas a caer Entonces que puedes buscar Un Quizá un Flanquear Con Twitch Shen O con Rek'Sai O sea Quiero decir Con Rek'Sai Con Gragash Shen O Taliyah Shen Pero es muy arriesgado Porque En el momento en el que Flanqueas con Twitch Shen Twitch se vuelve bastante Invencible O sea Bastante vulnerable Perdón Pero Pero es bastante Desposicionado a la vez Y en el equipo En el momento en el que El equipo de Maldaios lo vea Pues se tiran a por él Y va a morir igualmente A ver Yo si que veo una jugada Más o menos rentable Que sería el hecho De que con el muro de la tejedora Pueden separar Pueden dividir al equipo de Maldaios Y intentar sacar una ventaja Ficticia En un 5 para 2 Por ejemplo Es muy difícil ahora mismo Porque tienen Todos los flashes Están disponibles Sería cuestión Intentaba idearlo Cuidado Con el explosivo Que ya ganó Se ha dado tarde Por parte de Conator Se flaseaba también Frey Que se quedaba un par de hits Más de Jesla Que bien juega El carry por cierto Me está gustando mucho Como está jugando Con esta Tristana Si lo está haciendo muy bien No tiene miedo A la hora de saltar No Esquivaba perfectamente La ulti de Gragas Con cada click que hace Se le ve Que tiene mucha seguridad Con este campeón 1-0-6 para él 135 minions Fiel infinito Más el fervor Y botas Ya compradas En comparación a un Twitch Que no tiene daño O sea es que no tiene daño Si tiene mucha velocidad de ataque Puedes provocar Perdón Puedes meter mucho veneno Y puedes intentar castigar Pero desde luego Que nada en comparación Con una Tristana Que ahora mismo Está muy fuerte En comparación a un Twitch Si Fiel infinito Y ese fervor A cambio de únicamente Cuidado que le hacía Cuidado aquí con Araxe Araxe perdón Que puede llegar a caer Llegar a mantenerse unidos Por parte de Frey Conator que va a limpiar Establear rápidamente Maktor también Muy tocada Muy tocado perdón Y ahora si te fijas Se me habían obligado Usar la ulti de Xen Para defender a Talilla Si Y no tienen forma Ahora mismo De buscar un Mira el maremoto de nuevo Que llega por parte de Falco Son torres Son torres que van a ir cayendo Y el equipo de Artigaming No puede hacer nada Es muy sencillo Maldayon lo sabe Tienen la ventaja Completa y absoluta De esta partida Y tan sencillo Como meterse Fíjate Werly que quiere diviar rápidamente Van a por Frey Cae a la torre Para el equipo de Maldayon Y ha ganado la tejedora Separando un poquito Esta teamfight Y ahora ha hecho muy bien Kill para Araxe Lo que te comentaba Fíjate Y es la que va a caer Kill para Maktor Van a por Werly Werly también podría caer En cualquier momento Se va a la vuelta Se queda muy vendido Definitiva Y kill para Frey El equipo de Artig Que todavía no se da por vencido Persiguen esta vez A Inescapable Y de momento No lo van a encontrar Econator Quinteta ralentizarlo Perdón Con ese barril De estrellas Que llegaba por parte de Azir Quieren seguir buscando la pelea Quieren encontrar a Azir Como sea Mete la torre de la pasiva Y tienen que dejar a Azir Que se vaya tranquilamente Selfmade Buscando esta vez A la ratita A Maktor No he entendido muy bien Porque el equipo de Maldayon Se ha metido tan adentro Lo único que tenían que hacer Era tirar las torres O tirar el inhibidor Incluso poco a poco Y darse la vuelta Pero en el momento En el que han iniciado De forma un poco rara Warly se metía Con ese town Le has dejado una ulti Perfecta a Twitch Que ha reventado a todo tu equipo Muchísima velocidad de ataque Por parte de este Twitch Y bueno Al final Creo que han pecado un poco De ser más agresivos A lo que deberían Deberían quizás ser Un poco más metódicos Si es verdad que Bueno Mala mucho Vas muy fideado Te metes ahí en medio Pero te arriesgas A que salga mal En una situación En la que si simplemente Poco a poco tiras la torre Con Tristana Y zoneas al equipo Sin necesidad de hacer engage Que es lo que tienen Al hacer engage Les das oportunidades Al equipo de RT Gaming De hacer lo que te han hecho Si buscas poco a poco Tirar las torres El equipo de RT Gaming No va a poder hacer nada Y sin embargo Si inicias Si le das la posibilidad A Twitch De que haga mucho daño Tienes que tener cuidado Tienes que tener cuidado El equipo de Madlion Que tiene una partida Muy encarrilada Pero cuidado Es lo que te comentaba Que si ponías un buen muro De la tejedora Separando Dividiendo El equipo de Madlion Si es verdad que tenías Una oportunidad De meter daño Y la cuestión es que Fíjate que Maktor No tiene nada Bueno ahora se ha comprado El espado de ni pico Que ahora si que es verdad Que el salto de calidad Que va a poder dar Maktor Va a ser bastante interesante Pero la cuestión es que Estaba jugando solamente Con este Perdón Estaba peleando solamente Con este Con el Ay El nombre Entonces bueno pues Lo que no Se esperaba Yo lo que era Este daño por parte de Maktor También por parte de Araxe Han conseguido finalmente Darle un poquito La vuelta al partido La ventaja que disminuye Hasta los 4.000 de oro Y ojo Porque aquí Araxe Igual se ha equivocado un poquito Llegaba el TP de Freyde También el muro de la tejedora Separando el equipo de Madlion Cuidado con Econator Buscando esta vez al carry A por Inescapeable Que también llegaba rápidamente Webley Cuidado con esta acción Mira Maktor De detrás del muro Mete mucho daño Sobre a Aziz Y debería de caer Kill para Araxe Deletean finalmente a Freyde Uno por uno de momento Araxe que debería de caer Contra Jesla Y ahí está R y acabó Se acabó Perdón La vida de Araxe Doble para Jesla Van a poner con Athor Y de momento Se va a quedar en esto Maktor metiendo mucho daño Ojo cuidado aquí también Con self-make Que puede llegar a caer A manos de Maktor El veneno que no va a acabar Con el Deja muy tocado También con el rojo Que buena La bomba por parte de Falco Y Maktor que va a caer El kill para Jesla Acaban también Con la vida de Kwikshed Kill para Werly El knockout que llega Por parte del top laner Se puede aproximar Jesla Y esto va a ser el ace Para Madlions Kill Para Jesla Y cuidado Que no acaben la partida Bueno Madlions Que le va a la situación Le va a la vuelta A una situación Que empezaba muy mal Para ellos Eh Veíamos como Iniciaban una pelea Pero no tenían Para nada Para nada Visión de Twitch No sabían donde estaba Twitch se posicionaba muy bien Y borraba completamente A CIR del mapa Eh No me está gustando nada La toma de decisiones De Madlions Te explico por qué Partimos de la base En la que Twitch No puede morir Tiene Hana Tiene Shen Tiene Agragas al lado No puede morir Vale Lo llevamos en la torre En la torre de inimidor De arriba Si Sabes que Si inicias No vas a matar a Twitch Porque Twitch no puede morir Por todo lo que tiene ¿Verdad? Vale Si tú tiras las torres Poco a poco Y te mueves por el mapa Twitch no puede pegar Porque básicamente No te estás peleando Si tú inicias A un Twitch Que no puede morir Le das la oportunidad A Twitch de pegar Si tú inicias Teamfights Sin buscar al Twitch Twitch no va a morir Y va a seguir pegando Madlions No tiene que pegarse Tiene que tirar las torres Poco a poco Y está buscando peleas Que no le convienen Y le está dando la posibilidad A Arctic Gaming De remontar Que es lo que veíamos Un poco La partida anterior Que se buscaban Buscaban un poco Acción donde no deberían Son como muy Como que Se dervan muy rápido Como que quieran Ahí pegarse Muy rápido Y no deberían hacerlo Cuidado aquí El muro de la tejedora Free que se metía con todo Falco vuelve a un maremoto Para desengaguear Eso es Y ahora llega también El TP de Wearlip Hacia ese túnel Selfmade De momento Paraba muy bien Ese engage Del equipo de Arctic Que está buscando De nuevo el dividir Al equipo de Madlion Es complicado Pero si le sale bien Pueden sacar de nuevo O más bien Remontar esta Esta ventaja Que tiene Madlion La anterior teamfight A esta Le daban la vuelta A una situación Muy peligrosa Ojo Nashor Que es muy rápido Se puede meter ya con Atom Pone todo una explosiva Acabando ese baloto del equipo Se lo lleva Selfmade Lo acaba de asegurar Con el aplastar Debería de caer también Inesquipo No sé Ha sido Falco quien ha caído Cuidado también Con Magto Metiendo mucho daño de gratis Es la que se lleva también A Araxe por delante Fíjate con ese Twitch Se va por Werly Para provocar que no llegue Lo deja muy tocado Cuidado con Ator Kill para el Escapable También se va a intentar Ir Werly Cuidado con Magto Sigue castigándose El mate que se va a tirar Con la definitiva Y kill para el jungla Madre mía Vaya hachazo Otra para Jess La saltito con el res Se va por Magto Que se queda escondidito Y va a ser Kill Yace Para el equipo de Madlion Bueno aquí El call de Nashor Que no estaba mal El equipo de Arctic Gaming Que no estaba muy bien posicionado Twitch que no tiene daño suficiente Para bajarse a los tancazos Como son Especialmente Galio Y bueno como decía En Situaciones de teamfight Donde en teoría No deberían beneficiarle a Madlion Pero la ventaja de oro Es bastante bruta ya Y al final Tristana va muy fideada Aciel va muy fideado Y bueno Twitch no tiene daño suficiente Nashor para Madlions Bastantes kills para Madlions Que deberían no tener problema Para cerrar la partida Hombre ahora mismo La ventaja se les ha disparado ya Hasta los 9000 de oro Para Madlions Desde luego que perder esta partida Sería Sería dar un paso en falso De cara al tercer partido No forzar ese tercer partido Pero claro Lo cierto es que Con una ventaja así Es raro que un equipo como Madlions No sepa cerrar la partida Que es lo más complicado quizás Deberían poder Ahora que tienen Nashor Y dos y medio de estirados Es muy fácil Simplemente esperas a que Las líneas de medio Y top se ve Se pusen solas Con los super minions Y al final Es un poco de paciencia Para que la torre vaya cayendo Tienen las herramientas De zoneo suficientes Tienen un gallo Que puede tirar ulti Cuando el equipo de Arctic Zone Intente iniciar Perdón Tienen un Azir también Que va a estar zoneando Con los soldados Y con la ulti En todo momento Entonces el equipo de Madlions Debería tenerlo Muy sencillo ahora Para poco a poco Tirar esa torre de bot Y terminar la partida Vamos a ver si Si no cometen error Y Arctic Gaming lo aprovecha O si O si consiguen terminarla De momento Como decías Riders van a hacer Ese paso firme Van a esperar A que se pusen Tanto En el carril superior Como el central Y a meter presión Entre todos Entre todo Madlions A esta torre Que abre ya completamente La base de Arctic Con Ator Que lo intentaba Voy muy a la tejedora Separan un poquito Al grupo de Madlions No llega la pelea Saben que está justo detrás Y es la definitiva Por parte de Mactor Pueden iniciar con el maremoto Werly que lo intentaba Metía mucho a la araxe Y ojo también con Frieden El 4 para 1 Ese Shen va a estallar Kill para el escape ball Lo intentaba también Econator Que va a caer de nuevo Kill para Falco Esta vez Werly con el provocar Sobre araxe Sufre bastante el medio Werly que puede llegar a caer No ni mucho menos Es un galio Esta piedra no muere Cuidado aquí también Con los super minions Que están acabando la partida Kill para el escape ball Y ojo porque se acaba araxe Al pozo Mientras tanto también caía Twitch Doble para Azir Y esto que va a ser partida Para el equipo de Madlions GG Well Play Tenemos finalista Y otro equipo clasificado Para Maddlick In Spain 2017 El equipo de Madlions Bueno El equipo de Madlions Que conseguía finalmente Cerrar la partida Muy bien jugado Parte de ellos A excepción de esos errores De pequeñas peleas Muy arriesgadas Que planteaban en midgame Por la zona de Nashor Etc Les he visto jugando Un early game muy sólido Les he visto Una línea de bot Espléndida Que ha dejado al Twitch Fuera de la partida Ha conseguido luego Rotar a top Tirar otra torre más Ese es el Feynman Anulando a Econator En early game completamente Y bueno Yo lo que quiero ver Es de cara a Madrid Gaming Experience A un Madlions Más reforzado Con esta toma de decisiones Más Quizá buscando La victoria De forma más limpia Con menos errores El early game Me ha sorprendido Mucho A favor de ellos Y bueno Son un equipo Muy fuerte Como nos han demostrado Pero Que tiene que minimizar Esos errores Si quiere plantarle cara A los mejores Del evento presencial Tenemos a Agarrar un mute No sé si Será el anuncio Bueno A ver si ahora ya No lo sé Ahora Ahora te escuchamos Vale Ahí están mis queridos mapaches Se han puesto nerviosos Los he oído ahí corredando No Lo que estaba comentando Es precisamente En línea de lo que Hemos estado diciendo En Madlions Si quieren competir Contra los mejores Van a tener que dar Un paso hacia adelante Sobre todo pulir Ese juego de equipo Básicamente El nivel individual Lo que acabamos de ver Está ahí Lo que ha pasado en la botlane Ha sido un auténtico atropello Es decir Cuando la torre Ya te la están petando Minuto 6 Creo que era Con el apoyo De Rek'Sai Teniendo en cuenta Que tú también tienes Un Shen en el equipo Esa jugada en la botlane Que quizás se les ha girado En contra Pero ahí hemos visto Una diferencia Muy bruta En la botlane Precisamente Cuando todas tus fichas Estaban puestas en el bot Si Bueno Decíamos Nami Tristana Va a tener ventaja Pero la ventaja La han aprovechado De una manera brutal Entre eso Y el dejar fuera a Gragas Robando el rojo Al minuto muy prontito Creo que ha sido Minuto 3 4 Algo así Ha sido brutal Y veíamos a un Mad Lions Con decisiones En mid late game Que no estaban mal Veíamos a un Werly Puseando la línea de medio Mientras los otros 4 Rotaban a bot Tiraban la torre de gratis Veo a Mad Lions Perdón Veo a Mad Lions Con mucho nivel individual Con mucho nivel en equipo Pero Normalmente Todos los errores que tienen Vienen de exceso de agresividad En mi opinión Veo que hay muchas veces Que no se dan cuenta De que buscar una teamfight Puede suponer un riesgo O puede suponer un error Y aun así Quizás se crecen mucho O quizás Se confían demasiado Y buscan teamfights Que no les Favorecen nada Que no les aportan nada Son errores muy fáciles De corregir La verdad Porque al fin y al cabo No es como decir Has hecho Maduna teamfight No, simplemente has iniciado Cuando no tenías que iniciar Yo creo que también Es muy positivo De cara al desarrollo De la competición Para Mad Lions Que les haya pasado esto En esta etapa Del torneo En este clasificatorio Ahora ya lógicamente Los tendremos en Madrid Que es un salto cualitativo Muy importante Pero sin duda Yo estoy con Riddle Sobre todo Creo que en esta partida La jugada En la que se ha visto Ese exceso de agresividad Claro Ha sido cuando tiraban La torre de inhibidor De la top lane Que Werly Es verdad que me dio muy bien Cuando se destruía la torre Avanzado con el destello Y con el provocar Pero es que es lo que comentabas No había necesidad ninguna Entonces ha tirado Un muy buen muro talilla Twitch ha podido posicionar Muy bien y muy cómodo En las líneas traseras Y esa teamfight Si la han ganado Precisamente Ese es el tipo de error Que tienes que corregir El no darle la oportunidad Al equipo rival Cuando ya le has reventado Absolutamente todas las torres Y tienes la partida 100% controlada Y eso que aún no había Aparecido el Nashor Es decir que el tiempo Incluso jugaba a tu favor Porque tenías el control De la grieta El invocador absoluto Lo único que tienes que hacer Es esperar minuto 20 Llevarte al Nashor Si vienen a pelear Entonces si peleas Porque llevas una ventaja De oro gracias a los objetivos Suma Y esa pelea Ese gesto Por parte del equipo Si que nos denota Que quizás tienen que madurar Un poco más A nivel estratégico A nivel de toma de decisiones Pero en general Yo creo que la base Está ahí Está muy bien Que hayamos visto Estos errores Porque si los hemos visto Nosotros lógicamente Todo su staff Los ha visto también Y eso creo que Les ayudará mucho A progresar de cara A lo que verdaderamente Importa que es el evento En sí en Madrid Efectivamente Y ya te digo Son errores muy fáciles De corregir Son errores que Ahora en las scripts Los pueden retirar tranquilamente En el estratégico A excepción de eso Ha sido brutal Sabían donde tenían que estar Muy buenas rotaciones Sabían donde tenían que hacer El Nashor Lo han visto claramente Un Nashor Que es muy El Nashor que se han hecho Que lo han estallado Súper rápido Y el equipo de RT Gaming Por muy poco Lo ha estado posicionado Pero por ejemplo Ese Nashor Es difícil de ver Para muchos equipos Es un poco arriesgado No sabes si te pueden venir Ellos lo han visto Se lo han hecho sin problema Como decía La rotación de Werlyb en medio Para luego apoyar a su equipo En bot Tirar la torre Tienen Tienen decisiones muy buenas El equipo de Madlion Y tienen un early game Muy bruto también Y jugadores de nivel individual Brutales Es simplemente Solucionar esos pequeños errores De extra De agresividad O de posicionamiento O de pelear Quizá donde no tienen que pelear Y me parecen un equipo De un nivelazo Bueno pues Esto en cuanto a esta semifinal Decíamos el equipo de Madlion Clasificado ya para MGE Para Madrid Gaming Experience El cual Evento que se celebrará Del 27 al 29 de octubre En IFEMA Y nosotros que vamos a ver El bracket De como está ahora mismo Avanzando Todos ya los equipos Vemos también Ese Never Back Gaming Contra E-Monkeys Y por cierto No hemos dicho nada En cuanto a como fue Este clasificatorio En el día de ayer En cuartos de final Cayeron tanto Team Eretics Como Existence Como The Cloud Gaming Y también El equipo de Miracle Gaming Decíamos Partido Interesantísimo En Never Back Gaming Contra E-Monkeys Solamente queda Una plaza De cara A estas finales presenciales De Sle Master De League of Legends En las cuales Veremos también En Madrid Durante Madrid Gaming Experience El Clash of Nations De Counter-Strike No sé si os gustará El Counter-Strike Riddle Rarum Pero es un eventazo Para los amantes De Counter-Strike Que están más que Vamos Yo iría Es una cita Es una cita Muy importante Para el Counter-Strike Español Sobre todo Porque tenemos A un equipo Que es Movistar Reyes invitado Directamente Tenemos otros Equipos españoles Y además A la Academy De Enviás Tenemos a Equipos como Team Kingwin Que a día de hoy También son punteros En la escena europea Así que chicos Ya sabéis Este evento de Madrid Que estáis Yo creo que Lo pondré en mi calendario Que me avise Para comprar las entradas Directamente Si se pudiera Y nada Lo que os decía Semifinal Entre Never Back Gaming Y el equipo De Inmonkeys ¿Cómo lo veis? Bueno Para mí Parte como favorito El equipo de Never Back Gaming No por mucho Comentábamos Quizá en anteriores Cansicatorios Que Never Back Gaming Tiene que pulir Esas decisiones De Mid Game Tiran demasiado De ir a Fidear A su botlane coreana De un nivelazo extremo Pero quizá Esos problemas de comunicación Les pasan muchos problemas A la hora de moverse A la hora de hacer Esas rotaciones Y Monkeys La verdad Si puede aprovechar esto Puede plantear Un early game Tranquilo Donde El equipo de Never Back Que es donde brilla No saque ventaja De esa situación Y luego Ganarles un poco Por macro estrategia Completamente No sé si va a poder hacerlo Porque Vale Es verdad Never Back Tiene esos problemas De shotcalling Pero tampoco son malos Vamos a ser claros Entonces Creo que el partido Va a estar un poco ahí Va a estar un poco En esa Pelea Por Que Never Back No se fide En early game Y por el hecho De que Arctic Perdón Arctic Y Monkeys Puede aprovecharlo En mid late game Bueno pues Nosotros hacemos Una pequeña pausa Volvemos enseguida Con el previo De esta segunda semifinal Del día de hoy Hasta ahora Lace Losí 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 Gracias por ver el video